¡Increíble! Acabamos de ver la maravillosa intro de Mike, la cual le quedó espectacular. Pero, ¿sabe qué más espectacular? El juego que Minecraft sacó y la gran sorpresa que verás en este video. ¡Bueno, chicos! ¡Bienvenidos a todos! Soy Amazon74 y el día de hoy le vengo a informar que el mejor perra de YouTube sacó su propio videojuego. Noticia que nos dio en su video de Mikexpock 2021. Analizando el juego, se nos hace familiar, ya que alguna vez hemos jugado a algún otro juego con esta modalidad similar. Pero la diferencia de este es que tenemos distintos personajes favoritos como Mike. También podemos ver a Mikelino. De hecho, hay una posibilidad enorme de que estén todos los compas. Incluso Willy Perro, Aquela y muchos otros personajes. El juego aún está en su modo beta y muy pocas personas lo han jugado. Especialmente los que tienen rango diamantito en el canal de Mikelino. Pero si este video es muy apoyado, prometo traer una review barra gameplay de este increíble juego. Incluso podemos hacer reto y muchas cosas con el juego Super Perro Mike. Así que si veo mucho apoyo, lo traeré lo más pronto posible. Ah, y una última cosa que te deje como sorpresa. Y espero que lo aprecies bastante, ya que es muy hermoso. Te lo pongo a continuación. ¡Suscríbete al canal!